19 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Fueron cuatro mujeres las detenidas tras un ataque a elementos de la Sedena que iban en un convoy en la comunidad de las Margaritas, en el rancho La Selva. Veracruz Dos elementos militares resultaron gravemente heridos tras el tiroteo encabezado por las Femenal luego del ataque las mujeres se dieron a la fuga, pero poco después fueron detenidas junto con dos armas largas, M-16 y A-47, un automarca allí blanco con placas del Estado de Veracruz, un camión de volteo con cubitanques con capacidad de mil litros cada uno, presuntamente llenos con diésel. La ambulancia trasladó a los heridos a un hospital cercano. Visité 245 Times, 245 Visits Today.